Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1520 que nos pide que eliminemos el 100% de los bloques. En este nivel tenemos dos cosas. Uno que a medida que vamos intentando superar el nivel, las distintas pantallas varían mucho en este nivel. Nos pueden aparecer bombas, nos pueden aparecer resortes, así que bueno, ese es el punto. El segundo punto es que tenemos que eliminar el cuadrado que está en el centro, liberarlo y automáticamente eliminarlo con una de las granadas o un resorte, por ejemplo, hay un resorte ahí abajo del todo. Y el otro tema es que se junten el bloque de fuego con el de hielo, en este caso yo no lo necesité, pero por eso no hago explotar la granada que está a la izquierda. Espero a último momento porque tal vez tenga que, me conviene eliminar el cubo de hielo y del otro lado eliminar el, con la otra granada o el otro resorte, eliminar el cubo de fuego. Es un tanto complicado, ahora lo van a ver. Y el otro tema es el de estas, pero si o si hay que eliminarlas lo antes posible. Como ven, ahí tenemos el resorte que lo voy a utilizar para liberar la granada, o lo puedo utilizar para eliminar el cubo si es que es largo del fuego. Como ven, ya ven que estaba a punto de eliminarlo, preferí no hacerlo con ese, sino con la bomba. Porque de esa manera elimino todos esos bloques que están en esa columna. Ven que me tome mi tiempo como para, una vez ahí ya eliminado, recuerden, no eliminar los bloques de costado porque se va a correr. Y está ahí, nos va a quedar el, el cubo de, de fuego en el medio. Ahí sí, ahí lo que hago es liberarlo, apenas lo libero. Recuerden que, puede tardar uno o dos movimientos en volver a encerrarse. Normalmente es solo movimientos. Ven ahí yo, tendría que haberlo hecho de otra manera. Bueno, ahí estaría el nivel superado. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel. Chau chau.